Bajo el lema Al Gran Suelo Argentino Salud, se llevó adelante en Rosario una nueva edición del Simposio de Fertilidad. Allí miles de productores, técnicos y asesores se dieron cita para conocer bien de cerca cómo aplicar y llevar adelante una agricultura sostenible. Fernando García, director del Simposio y Roberto Rotondaro, presidente de Fertilizar, hace enfoco en la salud del suelo, que incluye los manejos de siembra directa, intensificación de cultivos y una nutrición balanceada y como resultado poder achicar las brechas de rendimiento. Promover el manejo responsable de la fertilización de cultivos es el objetivo de Fertilizar Asociación Civil, que organizó su tradicional Simposio Fertilidad, bajo el lema Al Gran Suelo Argentino Salud. 1.400 asistentes se informaron y debatieron sobre el manejo de los nutrientes para lograr una agricultura sustentable en lo productivo, ambiental y social. Fernando García y Roberto Rotondaro analizan la presente campaña y desafíos a futuro. Es un escenario, digamos, muy difícil, pero lo que tratamos de hacer siempre en los simposios es que los simposios proyecten las novedades, que refuercen los cimientos de lo que ya sabemos y que también nos digan hacia dónde vamos caminando, ¿no es cierto? A nosotros nos parece eso muy importante, por eso abrimos con eso de hacia dónde va la agricultura o hacia una agricultura 2040 y por eso la importancia de poder contar, afortunadamente, con el doctor Patricio Grazini de la Universidad de Nebraska, que es un compatriota que trabaja en muchos sistemas de producción en todo el mundo y nos podía dar una buena visión global cómo vemos o cómo él ve la agricultura. Y a partir de ahí desandar un camino, ¿no? Que es desde los cimientos a conocer cuáles son nuestras brechas de rendimiento, todo lo que podamos ir viendo a lo largo del simposio. Lo importante de esto es que desde el punto de vista de la nutrición de cultivos, de las fertilidades de suelos, podamos contribuir a ese paradigma de la agricultura sustentable, que va a cambiar el nombre del paradigma, o sea, después de unos cuantos años en la agricultura sabemos que los paradigmas cambian de nombre, pero son siempre los mismos, ser más eficientes, más efectivos, proveer bienestar a toda la sociedad y obviamente a toda la sociedad agrícola en primer término. El principal objetivo es mostrar las diferentes alternativas de manejo y qué es lo que tenemos que hacer desde las prácticas agronómicas y el uso de nutrientes para cuidar la salud de nuestros suelos y darles sostenibilidad a los sistemas de producción. ¿Y cómo se presentan las brechas de rinde en los principales cultivos y se debe trabajar para poder achicarla con diagnóstico y estrategia nutricional? Nosotros vemos ahí que las brechas son medianas, comparadas con otros países del mundo. Ahora, se sostiene mucho en el potencial productivo o la capacidad productiva que tienen nuestros suelos. Nosotros tenemos consumos de fertilizantes, por ejemplo, de nutrientes por hectárea que están en el orden de 60, 70 kilos por hectárea. Venimos de una agricultura que en los principios de los 90 consumía 5 kilos de nutrientes por hectárea. Por supuesto, no queremos ser países que han terminado en situaciones de contaminación, de impactos ambientales extremadamente negativos. Pero con esos valores, si estamos removiendo o llevándonos en los granos, por ejemplo, 160 kilos de nutrientes, le estamos aplicando 60, obviamente estamos en deuda. Lo importante y lo que vamos a enfatizar, la respuesta a eso está en un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico hoy día pasa por un millón de herramientas de un enorme potencial. Antes era nada más que el barreno. Ahora tenemos el dron, el barreno, los GPS, 10 millones de cosas que ustedes día a día las muestran en cada uno de sus programas, que las tenemos que implementar. Y ese, por ejemplo, es un punto central del simposio. Tenemos muchos datos. Ahora, ¿qué hacemos con los datos? ¿Los usamos? ¿Los usamos bien? ¿Lo implementamos bien? Porque datos ya sabemos que tenemos. Sabemos que tenemos brechas entre lo real que obtiene el productor y lo alcanzable. Y aproximadamente la mitad de esa brecha tiene que ver con ajustar la nutrición de los cultivos. Nos parece que todavía hay que hacer muchísimo en el tema ambientación, en el tema diagnóstico, en el tema análisis de suelo. Se mencionó hace un ratito que solamente se analizan el 30% de los suelos de la región pampeana. Si bien hemos avanzado, eso como mirada optimista, todavía nos falta avanzar muchísimo más. Y, por supuesto, tenemos que mejorar todo lo que son las prácticas, la elección de la adecuada fuente, la adecuada dosis para cada una de las zonas donde estamos produciendo. Fernando García describe cómo la nutrición eficiente de los cultivos tiene un rol fundamental para lograr achicar las brechas de rendimiento. Las brechas de rendimiento que se están presentando hoy hablan de 50, 40% según los cultivos, varía mucho por zona. Uno siempre refiere la brecha, por ejemplo, ahí la que se mostró inicialmente como ejemplo, la del maíz, que era de alrededor del 47%. Cuidado con eso, porque eso sí lo manejamos nosotros cuando generalizamos. Entonces decimos, Argentina tiene un potencial de aumentar su rendimiento de maíz en un 43% más. Ahora, ¿es lo mismo en todos los lugares? No. No es lo mismo. No es lo mismo en todas las regiones maiceras de Argentina, y tampoco es lo mismo dentro de una región maicera, entre los lotes de maíz, y adentro de un lote no es lo mismo entre los ambientes que hay adentro del lote. Entonces, ahí está el potencial que yo te refería recién, que con la agricultura de precisión podemos solucionar mucho mejor. Y en orden de prioridades, ¿cuáles son los nutrientes esenciales para poder alcanzar los rindes promedio en cada uno de los lotes? Los nutrientes más importantes y que definen, digamos, la producción en región pampeana son fósforo, nitrógeno, te agregaría azufre como un elemento que ya hace muchos años viene limitando a los distintos cultivos. Primero empezó con la soja de segunda, pero hoy es un nutriente que hay que evaluar y en muchos casos debería estar puesto en consideración. Y te diría que hace unos 5 o 6 años para atrás, el zinc como microelemento es la vedette. En muchas zonas, como lo que es una zona bien maicera, como es el centro sur de Córdoba, es un elemento que hoy el asesor y el productor lo está evaluando y lo está aplicando. De distintas maneras, a veces aplicado a la semilla como starter o si no, a veces aplicado, digamos, en un complejo con el fósforo y el nitrógeno o aplicado vía foliar, pero en esa zona de producción sabemos que hoy ese microelemento es determinante y, bueno, juega de manera balanceada con nosotros. N es la bala de plata, ustedes saben que siempre decimos eso porque es la que determina el rendimiento. Los cimientos siempre decimos que lo hace el fósforo. Fósforo, Argentina tenía áreas originalmente bajas, sudeste de Buenos Aires, Entre Ríos, pero ahora tenemos muchas zonas que ya se convirtieron en bajas y, paradójicamente, subieron el sudeste de Buenos Aires y Entre Ríos porque ya se fertiliza hace unos años y, por ejemplo, la zona núcleo norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, cayó mucho. Está cayendo también norte de Córdoba, centro de Córdoba. Tenemos que mirar el fósforo, obviamente, pero no son NPs solo. Ese es el otro, Zing es el otro, Boro. Probablemente nos empecemos a encontrar con desbalances de bases, algo que ya se está hablando bastante, pero necesitamos siempre que eso esté basado en evidencia científica. Es decir, que tengamos a disposición la información con rigor estadístico para poder afirmarle concretamente al productor o al asesor con este diagnóstico esto es lo que podrías hacer en esta región. Y esa información científica la necesitamos, obviamente la vamos a leer primero en los libros a nivel general, después la necesitaremos a nivel nacional, pero la vamos a necesitar también a nivel local. Desde el simposio de fertilizar, Roberto Rotondaro analiza la relación insumo-producto y su impacto en el rinde con el trigo y el maíz como protagonistas. Nosotros siempre miramos la relación insumo-producto, es decir, cuántos kilos de grano necesito para pagar una unidad de nutriente. Y hay que mirar por lo menos a mediano plazo, ¿no? Porque uno si se queda con la foto, a veces puede tomar decisiones equivocadas. Tomando una serie histórica de los últimos 9, 10 años, hoy estamos con una buena relación insumo-producto, estamos por debajo, digamos, del nivel promedio, tanto en fósforo como en nitrógeno. Tal vez en nitrógeno estamos con mejor relación todavía, porque, bueno, la urea bajó más, el fósforo, y si bien los granos han bajado en los últimos meses un poco, la relación es muy, muy buena. Satisfacer la demanda futura de alimentos requiere de la intensificación sustentable de los sistemas productivos de cultivos. Fernando García cuantifica sus beneficios con faros largos. Sumar más cultivos cumple un poco los cuatro pilares, esos que hablamos frecuentemente, ¿no? Rotaciones, siembra directa, cultivos de cobertura, de servicios, como los queremos llamar, y nutrición balanceada. Pensando en el recurso no renovable, que es el suelo, sostén de la producción agrícola. Entonces, esos cuatro pilares son los que tenemos en manejo de suelo. Más cultivos en la rotación implica más raíces, raíces diversas. Raíces diversas mantienen microorganismos diversos. Microorganismos diversos garantizan procesos diversos, garantiza que el suelo sea más resiliente a los cambios que le podamos introducir. Por ejemplo, vos decías una sequía. Obviamente, si el suelo tiene más capacidad de resiliencia, va a tolerar mejor. Obviamente, no sequías extremas. No estamos hablando que rotando bien, si no llueve va a rendir igual, si no llueve no va a rendir. Pero lo que tenemos que trabajar es, juntando eso de las rotaciones, con la siembra directa, que ya lo hacemos, sumarle la nutrición balanceada, sumarle esos cultivos de servicio, de manera tal de que el suelo siempre esté activo, siempre esté vivo. El cuento este de que el suelo está muerto cuando no tiene raíces. Y siempre el mismo cuentito, que a mí me lo hicieron en la primera clase de microbiología de suelos, es cuántos microorganismos hay en un gramo de suelo. U10 a la 9. 9 ceros en un gramito. Entonces, hay mucha vida en ese suelo. A esa vida hay que potenciarlo. ¿Cómo asisten las plataformas digitales en el proceso de obtención y procesamiento de los datos que nos permitan mejorar las estrategias de manejo? En que esas plataformas digitales sean capaces de captar esos datos, pero que nosotros tengamos las herramientas para analizarlos. Yo siempre recuerdo alguna visita que hicimos allá por el 2001 a un campo de un productor en Saskatoon, en Canadá, tenía toda la pared forrada de mapas de rendimiento. Y éramos 5 o 6 PHD. Dijo, bueno, ahora que tengo 5 o 6 PHD acá, ¿alguno me puede decir para qué sirve todo esto que tengo acá? Porque el hombre no lo usaba para nada. Ahora, los cuadritos con los mapas de rendimiento en la oficina eran bellísimos por los colores que tenía. Y la realidad es esa, que si no los llevamos a usarlo, ¿para qué captamos los datos? ¿Hay que captar los datos? ¿Tomar datos? Sí, hay que monitorear cada paso que hacemos, porque nos lo va a exigir el usuario final del producto que nosotros tenemos. Eso de la trazabilidad, ustedes lo charlan continuamente, lo sabemos todos muy bien. Ahora, si yo no tengo el dato, ¿cómo le puedo decir cuál es la trazabilidad de ese producto? Y arriba de eso, si yo tengo el dato, ¿por qué no lo analizo? ¿Por qué no veo de dónde surgió este dato? ¿Cuál fue la condición? ¿Cuál es el dato que siempre analizamos? Llovió mucho, llovió poco. Está al híbrido, y llovió mucho, llovió poco. Hasta ahí llega. Estamos en la era de la agricultura de precisión. Argentina es líder en la agricultura de precisión en Sudamérica, y llegamos nada más que al híbrido y a la precipitación del año, nos queda un camino para andar. Y lo tenemos, la materia gris está acá, la gente la sabe, maneja las herramientas, es un pasito más, pero es lógico, es el desarrollo. El uso de la agricultura de precisión y digitalización permite producir de manera estable y sustentable con menor uso de insumos. Rotondaro detalla cómo los manejos intralote tienen un mejor retorno económico. Exacto. Sabemos que los lotes, el intralote que hablaron hoy, no es todo igual. Hay mucha diferencia, por supuesto, dependiendo de la zona, dependiendo de la región, el factor o los factores limitantes cambian de acuerdo a donde estemos. En algún lado puede ser el relieve, son un conjunto de factores, pero conocer cuánto produce cada una de mis zonas dentro del lote me permite, digamos, ubicar los insumos de manera correcta, de manera eficiente, aplicando menos donde sé que no me va a rendir y aplicando más donde sé que, digamos, tengo posibilidades de rendimiento más altas. Con un fuerte conocimiento del mercado, ¿qué recomendaciones acercamos a los productores después de una campaña tan difícil, partiendo de un buen diagnóstico de suelo? Siempre es importante planificar, saber, por supuesto, las hectáreas que voy a tener ahora por delante en el corto plazo lo que se va a sembrar. Repito, el tema diagnóstico, tener una noción de los nutrientes que tengo en el suelo y este año cobra mucha relevancia porque vamos a tener mucha residualidad. Porque en la campaña pasada no cosechamos muchos nutrientes, por ende muchos granos. Entonces, hay un efecto residual que insistimos mucho en las reuniones, en las charlas a los asesores productores que, bueno, miren bien, hagan buen diagnóstico, buen muestreo de suelo porque se pueden encontrar con gratas sorpresas, es decir, con niveles de fertilidad altos y que tengan que aplicar, en ese caso, menos fertilizante. La recomendación que claramente surge este año es que lo único bueno, entre comillas, que no puede dejar la seca es que hay más nutrientes en el suelo porque no se usaron los que puse. Triste consuelo. Pero bueno, en ese día de consuelo, saber cuánto quedó, medir cuánto quedó, conocer cuánto quedó. ¿Tengo que esperar niveles mayores? Sí. ¿Voy a tener la probabilidad de ahorrar algo de nutrientes en la próxima campaña? Sí. Lamentablemente, contarte todo esto me suena un poco triste, ¿no? Porque hubiera preferido decirte qué buena que fue la cosecha anterior y vamos rumbo a una mejor cosecha todavía. Pero bueno, eso hay que utilizarlo. Esos nutrientes no pueden quedar dando vueltas ahí. Hay que usarlos. Acuérdense que cuando hablamos de eficiencia de kilos de nutrientes, no es kilos de nutrientes que aplicamos. La primera eficiencia está en el kilo de nutrientes que está en el suelo. Ese hay que usarlo bien. Después, si se necesita otro, lo tenemos que usar tan bien como usamos el de suelo. Nadie va a tener más eficiencia de uso, ningún nutriente, mayor que la que ya está en el suelo y forma parte del sistema. El simposio tuvo como objetivo presentar y discutir conocimientos e información actualizada en el manejo de los nutrientes para una agricultura sustentable. En la campaña 2023-24, la clave del éxito dependerá del buen diagnóstico. Queremos que se lleve un conocimiento general de lo que es la fertilidad de los suelos, cómo cuidar su salud. Acá se van a tocar distintos temas, no solamente el tema brecha, sino nuevos nutrientes. Ahí hay que prestarle el ojo al tema potasio que está apareciendo, sobre todo en lo que es el litoral, biológicos, bioestimulantes, que tenga un panorama, una batería de herramientas para poder decidir mejor a la hora de planificar sus cultivos y nutrir los suelos. ¡Gracias!